Hospitales. Vamos a jugar con nuestros modelos de hospitales. Y cuando le doy a cargar parece que se cuelga, pero no. Pero está bien. Vale, pues... El último día teníamos que enseñarle cosas a la gente. ¿Qué es esto? Yo no he sido. Puesto que tu creación resulta prometedor, lo hemos elegido para formar parte de la institución del super virus. Esto no éramos parte ya, no es esta cosa de aquí que casi nunca hago. ¿Esto es un fallo? ¿Esto qué es? Un proyecto de radiadores. Esto, la verdad, es que... ¡Oh! ¿Consigues cosas? Fuente de calor. Sí, ¿por qué no? Vale, espérate un momento. Esto yo no lo he visto. ¿Por qué hay tantas cosas que supuestamente tengo hechas? ¿Estos son cosas que he hecho yo? ¿O esto es...? ¿Esto qué es? ¿Esto es una especie de proyecto global en el que la gente ha estado haciendo cosas y yo no me doy cuenta ni siquiera de que existía? Sí, vamos a suponer que entiendo de qué va esto. Perfecto, déjame volver a mi hospital para que siga matando a mis pacientes. Con eso me vale. ¿Y esto de carrera? Ah, debo tener logros hechos. Mejorar máquinas. Guay. Ignoremos todas esas cosas que me canso de pensar en qué demonios serán y vamos a hacer cosas sencillas, como por ejemplo, organizar esta movida que ahora de repente, por algún motivo, tenemos siete pacientes en cola en cada una de las psiquiatrías. Interesante. Y vamos a hacer la gran reorganización, ¿a que sí? Compré esto de aquí. Pero no la empecé, jo. Ahora me da pereza. Bien, pues seguramente va a dar falta una tercera psiquiatría o puede que incluso una cuarta también, ya que estamos... Iba a poner aquí farmacias. Iba a ver si me cabía una segunda fila de farmacias, pero viendo que ocupan exactamente todo este ancho no va a poder ser. Voy a tener que poner una farmacia aquí... ¿Y ya? O... O a lo mejor si me cabe otra aquí, tal vez... Pero no sé si me salen los recuadros, ¿eh? Ya veremos. ¿Esto está en marcha o está en pausa? Está en pausa, vale. Bien, 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 bien. ¿Algún logro que tengamos que hacer? Formar a diez miembros del personal. Ni siquiera estamos haciendo ninguna clase ahora. Pero es que tenemos también el personal justito. Genera puntos de investigación. O sea que tengo que investigar cosas aunque no valga para nada. Estamos investigando algo, pero mi investigador... Ah, está ahí, sí. Iba a construir una segunda máquina de estas, me parece. A ver si podían investigar el doble de rápido. Curar pacientes está en progreso, pero ya veremos. Y además tenemos un periodista que está por aquí, viendo nuestra horrible zona sin sentido y calefacciones. Tampoco hay de clínicas, porque sí. Bien, todo va bien. ¿Por lo menos los préstamos los devolví? Sí. Eh, mira, me dejan pedir el último préstamo, que es totalmente más abusivo al 15%. Maravilloso. Pues empecemos a mover cosas, me temo. Ay, Dios. Y unas cuantas camas aquí tampoco vendrían mal. Pero bueno, por ahora parece que con lo que hay hay suficiente. Puse calefacción. Sí, menos mal. Y esta es perder más todavía el tiempo, pero ¿esta fuente de calor? ¿Cuánto calor da? No lo sabremos hasta que no la hayamos puesta. Fea es un rato. O sea, esto creo que debe tener que ver. Uh, mira, esto es una bola de Navidad. Esto a lo mejor parece sacado del último DLCS que han puesto, que es viajar a través del tiempo y cosas así. Parece algo de la prehistoria. Aunque esos picos de hierro... O sea, estéticamente no, pero imagino que dará calor CETE. Tal vez la ponga aquí, ¿por qué no? O en la sala infernal esta que hemos creado de investigación y clases. Vamos a lo que vamos. Diagnóstico general. La tentación es dejarte donde estás. Tengo sitio para mis cuatro consultas aquí. En principio las podemos dejar donde están y poner aquí cuatro consultas. Y empezar a mover los primeros, los payasos. ¡Caguen! Eso es exactamente lo que no quería hacer. ¡Quiero seleccionar la sala! No, esto. Lo conseguiré. ¿Podría haber algún botón de mover? Directamente. Esto es cuatro de ancho, lo cual es perfecto. Y esto también es tentador poner solamente cosas de cuatro de ancho, porque esto es perfecto para cosas de cuatro de ancho. Pero también hay salas de tres de ancho. ¿Podría poner salas de cuatro de ancho en la entrada y en la salida y en medio de tres? Y el pasillo que sea un poco más ancho que aquí sea en Sánchez. Y poder poner a lo mejor bancos en el medio. Posiblemente, puede que sí, puede que no. Ya veremos. Esta sala de forma extraña también tiene que ser cuatro de ancho, pero solamente tres de largo. Por lo tanto, lo podemos poner donde queramos. ¿Queremos tener duplicado de las cosas? Es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Dos salas de payasos? ¿Dos salas de cromatismo? ¿Dos salas de luxe? Lo más seguro es que sí. Así que, a lo mejor voy a construir solamente en esta parte. Y la otra parte la haré a modo espejo después. El problema es esta puerta, claro, pero a lo mejor aquí delante pueden ir unos baños de estos minúsculos patentados. Posiblemente. Psicología. ¿Dónde te metemos? A lo mejor lo puedo traer aquí. La psicología, ya que me va a sobrar espacio. Voy a crear dos aulas. No voy a crear más de dos aulas. Es tontería. Y aquí en esta zona no va a ir nada más que aquí dos aulas. Aquí ponéis las dos psiquiatrías, posiblemente. Y no todo llevármelo para allá. Una farmacia más voy a tener que crear de todas maneras, así que... La creamos ya. No sé si me súper convence aquí cómo queda. Pero aquí no la puedo meter. Este sitio no es ideal, pero bueno. Esta sala es que es así pequeñica y también he creado una súper enfermería gigantesca, pero bueno. Por lo menos para curarme en salud para después. Están mejorando esta máquina. ¿Me permiten moverla mientras está siendo mejorada? Supongo que sí. Mi idea es esta. Las salas grandes al principio, las salas pequeñas después, así se hace más ancho el pasillo, eventualmente. Ahora, el problema eres tú. ¿Te puedo contar como una sala de 4 de ancho? O te puedo contar como una sala de 3 de ancho si te pongo así de lado. La puerta está al lado, ¿verdad? Pues así va a ser. Lo cual me deja aquí justo a lo mejor dos huecos para unos baños. Son los baños minúsculos, pero es lo que hay. No os quejéis. ¿Mini baños tiene sentido? No tenemos planta, pero bueno, ¿qué más da? Ah, son insects por defecto, perfecto. Para investigar más rápido, tu investigador necesita mejorar la habilidad de investigación. O la otra alternativa es poner dos máquinas de estas. No puedo poner dos máquinas y que vengan dos investigadores porque puse a dos tíos con capacidad de investigación. Lo que pasa es que el segundo nunca se ha querido quedar aquí dentro. ¿Será porque hace frío? No, excusas baratas. Voy a hacerlo ahora que tenemos dinero, pero es posible que tenga que pedir otro préstamo. No se pueden poner dos equipos de investigación. Pero entonces poner dos mesas sirve para algo, porque yo no he visto que estén aquí los dos juntos nunca. Y en el CIM Hospital la investigación funcionaba en que si ponías varias mesas, había varios investigadores. Está en el botón de personal extra. ¿Cómo? ¿Qué personal extra? Ah, el desafío este que llevo... Nunca había empezado este proyecto. No sé a qué os referís. O sea, yo lo que sé es que tengo dos investigadores. Este, que está aquí. ¿Dónde está mi segundo investigador? ¿Dónde pijo está mi...? Ah, está aquí. Estoy ciego. Y este que está en el baño. ¿Se habrá quedado atrapado porque es demasiado angosto? Dale a la sala. Personal extra. ¡Joder! Esto se hacía automático. ¿Médico con investigación opcional? ¿No hace falta que tengan investigación o simplemente que es opcional que haya otro médico aquí? No lo estaba viendo. Personal extra aquí. Pensaba que era en la barra de personal. Algo así extra. Aún así no puedo poner dos máquinas. Pero bueno, o sea que sí que puedo poner las dos mesas. Lo que ocurre es que no sé por qué no por defecto te defecta a las mesas. Creo que no había que darle, ya digo, en el CIM Hospital a ninguna opción. Y muchas veces estoy aplicando lógica del CIM Hospital, que es el que más jugué. Evidentemente en este juego, que no es exactamente igual, pero prácticamente... Aunque por otra parte no había elefantes, así que... Algo que hemos ganado. Ahora, ¿puedo hacer que venga la gente a trabajar aquí? Porque estoy hasta los huevos del puesto de revistas, que no hay nunca ni Dios. Contratar a un exiliar más pa' ver, sí. Por su caligrafía parece una persona aburrida. Pues entonces aquí estarás, como en casa, vendiendo periódicos. Bueno, empezamos la migración de una puñetera vez. ¿Vosotros? Me estáis sobrando. ¿El espejo está en el lugar indicado? Sí. La pregunta es, ¿cabe una sala de cuatro cuando coloque a estos dos mamarrachos? Esperemos. Hay una forma fácil de comprobarlo. ¡Hay cinco! Es casi más frustrante que haya cuatro de espacio. Tengo demasiado espacio. Me sobra un recuadro. Tendré que hacer una sala extremadamente grande aquí. Para que encaje bien. Pero bueno, aquí podemos duplicar esta. Aquí podemos duplicar esta. Cromatismo también. Incluso voy a duplicar. Esta la voy a duplicar ya. Necesito más psicólogos. Esto no es duplicar. Por lo menos un psicólogo más. Aquí sería su sitio. ¿Cinco huecos? ¿A quién se le ocurre? También podría dejar un hueco en medio y hacer el váter de tres. ¿Qué exceso, no? Ah, no. Pero no quedaría centrado. Está prohibido. Claro que... Aquí también está el mismo hueco. Esto es igual de grande. Pero como esta sala tiene cuatro de ancho, es lo que me descentra. Bueno, ya veremos. Lo que voy a tener que hacer es clases. Pero ya. Bueno, vamos a... Tengo el hueco libre, por fin. Vamos a empezar a mover consultas. Y voy a tener que hacer dos psicólogos más, seguramente. Tengo que hacer clases para un par de psicólogos más. Voy a tener que hacer clases para... ¿Qué sitios más necesito personal especializado? Por ahora nada más. Tengo que contratar más enfermeros, que me faltan. Y el dinero empieza a faltar, pero bueno. El plan lo tenemos. Más o menos hecho. Ah, sí. Y en este hueco aquí dije que... Ah, dije que a lo mejor ponía a los psicólogos aquí dentro. Pero la verdad es que no, porque he pensado que me hacen falta cuatro psicólogos. Ya que había mucha cola. Aquí pondré... Alguna otra cosa. Ya veremos. Pues a lo mejor dejo el hueco libre, por si en el futuro vuelvo a este hospital, que este hospital ya es de los grandes. ¿A dónde me estoy yendo? Y tiene posibilidades de expansión aún. Clínicas a casco porro. Hasta donde alcanza la vista. Y con eso tenemos diagnóstico general. ¡Ay, Dios! Tú eres el VIP y te acabo de quitar... Acaba de desaparecer. ¡Uuuu! Un misterio sobrenatural. Esos otros hospitales no lo tienen, ¿eh? Salas que se teletransportan. Estarás sorprendido. Y bastante frío, porque toda la calefacción que había aquí con estas salas se ha perdido. Pero mira. Doble sala de estudios. ¿Qué te parece? De repente, de la espesura. Ya lo sé que me queda poco dinero. Y menos me va a quedar, porque tengo que contratar profesores. ¿Y contratar personal? Psiquiatría. Mínimo necesito dos. Tú tienes cara de psiquiatra. Y el del bigote, definitivamente. Puedo hacer que uno de mis psicólogos sea el profesor, pero es que no me quedan salas. O sea, tenía 14 personas en cola para psiquiatría. No puedo hacerlo. Y sin embargo, tengo que dejarme un dineral. O una clase de solamente dos alumnos. Vamos a poner tres y que uno sea sustituto, porque ya habiendo muchas salas de psicología... Me hace falta gente. Y lo segundo, podemos hacer que la gente esté motivada. Va a ser una de las más importantes. Tú ya tienes... Ah, tú eres profesor. Sí, ¿por qué no? Un auxiliar. Quien no tenga ninguna ventaja se va a apuntar a esta clase, quiera o no. Y con eso deberíamos tener diez miembros del personal asignados. La única cosa es que no me he dado cuenta de quién he metido a clase. Dos doctores... Miento. Cuatro doctores y dos enfermeros en clase. Pues eso voy a contratar, tal cual. Para que pasen consultas mientras la gente está haciendo sus movidas. Nos habíamos librado de los préstamos, pero tal vez no. Pero después de esta contratación, ahora mismo no me falta de nada. Digo, según veo, que a lo mejor clínica de payasos tengo. Clínica deluxe tengo. Sin embargo, no ha venido ningún tonto con el cazo en la cabeza, ¿verdad? Y eventualmente puede que venga alguno. No se ha visto. Todo está bien colocado. Seguíamos contratando gente. Un par de enfermeros, pero vamos a contratar a tres por sí las moscas. Que sé que tenía uno en falta, por lo menos. La casa por la absoluta ventana. Y un bedel cazafantasmas. Y auxiliares por ahora no me hace falta. Vale, tirar para allá. Mira cómo vuela la gente saliendo de las salas que de repente, misteriosamente, ha cambiado todo de sitio. ¿Qué pasa? Bla, 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 bla. ¿En la enfermería puedes trabajar más de uno, decís? ¿Estáis seguros? Ah, te refieres en la enfermería, no en farmacia. Siempre confundo los dos por algún motivo. Tengo dos puestos y no tengo dos de personal. ¿Por qué hay que darle? ¿Por qué no me detecta que hay sitio para que trabajen? Sin embargo, puedo hacer que trabajen más sin sitio. Qué cosa más rara. Ah, Dios mío, ya estamos en números rojos otra vez. Y encima me están pidiendo más dinero. Que no hay dinero. Si además le das la espalda a la cámara cuando sacan las fotos. No entiendo por qué no detecta la propia sala que hay X mesas de trabajo y asigna esa cantidad de personal. Me parece bien que luego lo puedas cambiar para que digas, bueno, pues que venga a trabajar solamente uno a esta sala porque no hace falta más gente. Que no lo haga por defecto porque yo estoy seguro que lo hacía por defecto CIMO Hospital. Porque en las salas de investigación siempre, siempre, siempre ponía dos. Siempre ponía dos de estas. Tengo que cazar cejones, me parece muy bien. Siempre ponía dos mesas para que trabajaran dos. ¿Tenemos alguna otra sala que necesite mucho espacio? Pies cerditos. Nueva enfermedad. Pies tan repugnantes que es imposible limpiar la porquería. Propaga los géneros por una pólvora. Enfermería. Me parece muy bien que se echan a dormir un rato. No tengo enfermeros para esta sala, por favor. Se acabó de contratar. No tengo dinero. Esto ya lo hemos visto. No hemos conseguido completar este desafío. Ni sabía que estábamos haciendo el desafío, macho. No será por falta de salas. A lo mejor es por falta de bancos. La gente no quiere entrar porque no hay suficientes bancos. Y psicología es definitivamente un problema. ¡Ay, Dios! Y el frío. ¿Auxiliares? ¿No hay nadie aquí? No me jodas que los he metido también a dar clase o algo de eso. Y la de los periódicos, por supuesto, no estará en su puesto, ¿eh? Ala, ya está. Más préstamos. No, nunca. Espera, ahora. Es verdad, si he podido contratar. Me han dado dinero, menos mal. ¿Quién quiere bancos, muchos bancos, muchos bancos y a lo mejor calefacción por aquí. Tú te estás muriendo de estar sin colorear. Mírate la cara. Tienes más de 50 tacos seguro. Y te has dado cuenta ahora que te tienen que colorear y ahora, uy, que me afecta mucho que no estoy coloreado. Pues te aguantas 5 minutos más, macho. O 200 días, como suele ser lo normal en mis hospitales. Ay, Dios, no he ascendido a ese tío. Va, da igual. Le baja el precio para luego ni siquiera ascenderlo. Que sepa que no le aprecio. Y tanto es así que ni siquiera está haciendo. A lo mejor la tentación de hacer estos baños 3 de grande para que esta sala sea de 4 está ahí. Puede que lo acabe haciendo. Pero no va a estar centrado. Objetos. Muchos bancos. Muchos pacientes haciendo cola. No sé qué está haciendo. No, levantaos de ese banco. ¿No veis que está mal puesto, por favor? Un poco de respeto. Así mejor, ¿no? Ups. Y este dinero también. Calefactores. Voy a poner un calefactor aquí en medio completamente porque sí. Y luego ya los colocaré bien. O de emergencia. Luego ya pondré bancos y esas cosas, pero por lo menos que ahí no se mueran de frío. Ah, que me da igual. Es la parte de la enfermería. ¿Veis esta en alguna enfermería alguna vez que no esté ese lado? Pues eso. Eh, ascendida. Pero sin cobrar. Y esta zona ya veremos qué hacemos con ella. Siempre podría poner la sala de descanso aquí y hacerla más grande, pero entonces me queda este hueco. ¿Quién? ¿Dónde están mis médicos? Cuando salgan de las clases la verdad es que, gracias a Dios, tienes frío aquí, tío. Hay calefacción. A lo mejor está demasiado atrás. Te aguantas, eres el profesor. Te estamos pagando para que te aguantes el frío. Bueno, literalmente la infelicidad de los profesores me da exactamente lo mismo. No son personal contratado ni vienen aquí de pacientes. Han terminado psiquiatría, lo cual es cojonudo. La motivación todavía está en ello, pero por lo menos ya vamos a poder tener la zona de psiquiatría operativa. Que Dios mío, ¿cómo está? Y estos ni siquiera tienen para hacer el truco del espejo. O sea, que aquí los que se curen se van a curar mal. Ni siquiera está el médico dentro. Están todos en clase, en copón. Oh, no, no, no. La sala de inyecciones que investigamos, ¿verdad? No, investigamos cromatismo. Ha descubierto una nueva enfermedad. Intoxicación leer anímica. Una enfermedad peligrosa que te dio relativamente la salud del afectado. Causada por prestar demasiada atención a comentarios ajenos. Mucho estar en lo ajeno. Si ya lo sabía yo. Necesita tratamiento inmediato. Y ahí hace falta la sala de inyecciones. Estamos locos. Es de 4x4, de 5x4, para que lo pueda poner en el hueco que me falta. Y es extremadamente caro porque tengo dinero y seguramente lo sea. Análisis de fluidos no es, ¿verdad? Es sala de inyecciones. No puedo ver el mensaje antiguo. ¿Qué sala me ha pedido? No se da análisis de fluidos, ¿verdad? Es que ha dicho sala de inyecciones, pero... ¿Es un experimento que investigar? Es un experimento que no tengo investigado. Pues tírale, 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 tírale. No sabía yo que esto podía ocurrir. Pues... ¿Quién era? Porque a lo mejor lo podemos mandar a su casa. ¡Ajá, já, já! 237, supongo que son los días que... Mira... Me parece muy interesante tu enfermedad, pero hasta que quieras estar eso investigado, te vas a tu casa, ¿sabes? ¡Bancos! Más bancos, más refrescos, maldición. Así no podemos tener un hospital eficiente. ¡No! Ah, no, pensaba que había una máquina de refrescos aquí en medio. Ya no me dejaba poner mi banco. Y eso no se puede permitir. El resto, ¿por qué me dan estos pequeños lagazos que me ponen los bancos en sitios incorrectos? Así no se puede jugar. ¿Qué demonios le pasa a mis bancos? Gracias, mejor. Ah, que preferiría que estuvieran más juntos, en realidad, pero bueno. ¿Cinco personas quieren que las ascienda a la vez? ¿Y quién les ha dicho que el dinero crece en los árboles? Esto me lo podéis hacer cuando me dan misiones de ascenderos. A vosotros los contraté todos a la vez, ¿a que sí? Emergencia de farmacias. Tenemos tres farmacias, que es lo peor que puede pasar. Y las máquinas puede que estén hasta mejoradas, excepto esta. Los que vayan a esa sala morirán. Pero es la lotería. Nunca sabes cuál máquina puede estar mejorada y cuál no cuando vienes al hospital. Empezar formación no quita, que eso cuesta dinero. Nada más que hay ascensos, pero yo no os veo trabajar. ¿Qué queréis que os diga? Mira los universitarios estos hoy ahí... ...espatarrados en las mierdas estas de... ...los puffs. ¿Los puffs esos? Yo no los encuentro nada cómodos, pero ellos sabrán. Eh... Mala estrella. Bla, bla, bla. Estrellas del rock. Esta ya la vimos en otro hospital. Así que realmente no es nuevo. Ah, ahora habéis decidido venir a trabajar. Eh... Que no... Debería poderse desactivar esas notificaciones. De hecho, seguramente se pueda. Pero no sé cómo hacerlo. Ciertas notificaciones como la de... ...tiene espacios de formación. ¿Y a mí qué? Pues como pueda formarles ya les formaré. O seguramente tampoco. Pero bueno, esto es absurdo. Necesitamos otra psiquiatría más. No se acaban los locos en este barrio. Eh, buena publicidad. Creo que le sorprendió cuando teletransportamos las salas delante de sus narices. Eso es tecnología futurista. Que solamente en este hospital. O a lo mejor en otros hospitales también. Según la cantidad de drogas que te administren. Puedes llegar a ver. Y se nos acaba de morir uno de esperar. Bien, cazafantasmas estás cerca. Porque no es que me importe. Se ha muerto de tener que ir a psiquiatría. Se ha muerto de loco. Ah, mira. Motivación no había terminado. Ha terminado ya por fin. Un segundo. Vedeles. ¿Estás descansando? Yo creo que no. Pero bueno. Tenemos una alternativa. Aunque esa planta se va a morir. Espero que pienses en lo que has hecho. Pero necesitamos quitar fantasmas. Ay, con los accesos. Sala de inyecciones. No creo que sea muy grande. Puede que solamente sea de 3 con 3. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué tienes una estrella en la cabeza? ¿Es la recién ascendida? Consigo una sala de nivel 5. ¡Ajá! Con que esas tenéis, eh. ¿Cuánto tiene esta sala de personal? Nivel 3 solo, pero a punto de nivel 4. Esto se puede mejorar fácilmente. No tan fácilmente. La foto de Jasmine Odyssey cada vez está más hacia abajo. Mira cómo sube el rango. Mira cómo os gusta. Abandonar la vida universitaria y empezar a hacer como los médicos de verdad. Adorar a Jasmine Odyssey. Es literalmente el único requisito que necesitáis. Empapelar la pared. Estos son los desafíos buenos. ¿Cuánto me va a costar la broma? No a 1500, nada. Esto es gratis. ¡Perfecto! Ahora tenéis una sala como la de un hospital de verdad. ¡Maldición! No caben en sí de la felicidad y han salido volando de la sorpresa. ¡Buen trabajo! No sé qué recompensa es, pero bien recibida. Y ya está. A lo mejor esa mecánica no me termina de gustar. Lo del nivel ese, poder poner un montón de chorripolleces y que suba ese nivel. Formación... A lo mejor debería importar más el tamaño de la sala y cosas así. Que no quiero formación para nadie. No es que tenga el mejor tutorial del juego, la verdad, de las cosas. Y de todas formas yo también estoy operando mucho en lógica del juego anterior. Por eso a lo mejor no había visto nunca que podía meter más personal en las salas. Hemos enviado a nuestros pacientes a todas las salas de diagnóstico, pero solamente estamos seguros de que puede tener. ¿Pero qué enfermedad es? Ni siquiera me dice qué tratamiento es el que le van a... ¡Dale! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estamos un 62% seguro. Mucho mejor que lo normal. ¡Ay, Dios! Teníamos... Licantropía. Deben sospechar que tenía licantropía. He visto aquí que teníamos una emergencia en farmacia y ni siquiera me he estado fijando de qué ha ocurrido con la emergencia. Voy a ver, todavía está en curso. Pero por aquí hay un tío que se ha recuperado. Y nadie ha fallecido, qué raro. Nuestro médico... Vamos a ver como que no ha ocurrido. Espera. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Licantropía. Aunque se creía extinta, la licantropía ha vuelto a surgir en algunos bosques a lo largo del país. El enfermero... El enfermero... El enfermo... Se contagia... Por contacto directo con la luz de la luna llena o puede que por tocar los tiradores de las puertas. Los estudios no arrojan resultados concretos al respecto. Bla bla bla, farmacia. Tírale. Hacer más salas de diagnóstico. La verdad es que podría hacer una sala de esas de fluidos. Pero no la tengo investigada aún. No, sí la tengo investigada, pero es que no me cabe. Puedo hacerlas por aquí. Vamos a ver la sala de análisis de fluidos. Por si las moscas. Creo que acabamos de matar a un paciente de la emergencia. ¿Casvantaos más? Ah, ya vendrán. Que se espere. Que se espere, la estamos investigando. ¿Cómo va el proyecto? Que se espere mucho. De hecho... Retiro lo dicho. Vete a tu casa. Va a tardar demasiado. Hagamos una sala de fluidos para verla, que no sé si la he visto siquiera. Caradura. Hace falta otra sala de inyecciones. Tenía que haberla desarrollado ya, pero es que no la había investigado. Había decidido investigar lo otro primero. Colonies irritable. Farmacia. Tírale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se nos muera como el otro. Ahora, si me dejáis un momento, vamos a hacer una sala de análisis. Dejarme dicho. De hecho, son pequeñas, gracias a Dios, aunque esto es todo menos pequeño. Pero eso es todo lo que hace falta. Bien. Y una papelera. Y un par de ventanillas. Un extintor, porque eso tiene pinta de arder. Un radiador, al lado de la cosa que puede que arda. No me gusta la papelera ahí. Ahí detrás, que sea completamente inaccesible, jo. No. Y con esto vas que te matas. No estamos a punto de subir de nivel, pero un cartelito de algo podría estar bien. Nah. Así. Y por qué no, vamos a crear dos. Son más análisis que hacerle a la gente. Tengo dinero, ¿por qué no? No personal, pero tengo dinero. Es lo que importa. Y aquí se me queda un sitio muy majo para poner bancos. Pero puede que luego os mueva de sitio. Pero es que como no sabía qué hacer aquí con esto... Boca de piñón fijo. Bla, 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 bla. Poner muertos cuando te hacen las fotos. Me parece todo muy, muy, pero que muy mal. Tal vez deberíamos dejar que se mueran. Pero eso. Cazar cejones. No he visto cejones, la verdad, últimamente. Oye. ¿Qué acabas de sacar del baño? Eso es propiedad del hospital, que lo sepas. Creo que por mucha psicología que te hagan... No te van a ayudar demasiado. Pero bueno. Ves a psiquiatría, ves. Eh. Joder, se nos están muriendo. Esta máquina la mejore, ¿verdad? Pues no lo parece. De dos en dos se nos mueren. Mejorarme las máquinas, por Dios. Aunque mi personal de todas formas es absolutamente inútil, pero... Y eso no se va a arreglar. Eh. Cazafantasmas, tenemos una emergencia. No te metas a arreglar la máquina ahora, gracias. Aquí me faltan camas, pero la verdad es que hay pocos pacientes, extrañamente. A lo mejor es porque no hay bancos. Si hubiera más bancos, habría más pacientes. Siempre tiene que haber alguno que no se me coloca bien hoy. Gracias. Mejor. Y puede crear un refresco. Viene gente a los fluidos. Tal vez deberíamos... Vamos a ver. Podéis poner a dos personas aquí en la cola, que no pasa nada, eh. No hace falta pedir que venga un enfermero también aquí, ¿no? Médico. Tengo pocos enfermeros. Vale, con esto me vale por ahora. La gente se nos muere bastante, pero ¿qué más da? Necesitamos puntos de investigación. ¿Cómo va la investigación esta? Que por cierto, yo sigo habiendo puesto aquí que vengan dos personas y nada más que veo al mismo tonto siempre. Personal. Médicos. Investigador. Deja de hacer el vago. Investiga cosas. O por lo menos tócale a las palancas para que parezca que hagas algo. Y los premios son... Eh, algo. Aunque no deberían. Lo de ni una muerte vamos a descartarlo. No lo vamos a conseguir jamás en la vida. Mejor hospital de investigación. No será gracias al calvo, porque vamos... Creo que es la primera vez que toca la máquina. Pero el rubio este por lo menos hacía cosas, gracias a Dios. Eh, vale. Los cejones es imposible que los vea yo. Vamos, lo doy por imposible. Pero bueno, la misión está ahí. Y que venga alguien aquí tampoco. Tenemos contratados. Cinco auxiliares. Ahí. Cuatro puestos. Y solamente hay tres personas trabajando. ¿Dónde están los otros dos? Uno aquí. Ah, estáis aquí los dos. Aún así estoy seguro que nadie va a ponerse en el puesto de los periódicos. Es ridículo. Me dan algún pequeño lagazo. Me ha dado ahí por ahí, pero bueno. Que no hay formación para nadie. Que cuesta dinero. Y no estáis generando suficiente. Y ni siquiera tenemos la sala de pinchazos que claquiero ya. Pero pronto. Algunos empleados están satisfechos con su sueldo. Pues que se lo digan a otro. Si no tienen formación ninguna. Si han salido de la universidad que yo no sé por qué. Les tenían que haber dejado si no han dado clases. Ah, no hay papeleras, no hay bancos aquí. Eso no se puede. Y no hay refrescos, lo más importante. ¿Me caben aquí dos refrescos? O a lo mejor puedo poner esta pared los refrescos. Es que estoy pensando en poner asientos aquí en medio. Pero no nos va a quedar demasiado angosto. Aperitivos salados. No van a caber. Aperitivos salados. Bebidas energéticas. Solucionado. Y un contenedor aquí en medio. Con una planta, tal vez. Para que no quede tan feo. A ver, no es que sea lo mejor, pero bueno. Me sirve. Bien, esa parte solucionada. Que se espere. La sala de inyecciones pronto la tenemos. Ya sí que queda poco, ya me lo puedo permitir. Están a puntito, a puntito. Oh, Dios mío. ¿Están vendiendo periódicos? Imposible. No, están diciéndole no, vete para allá. Yo no quiero trabajar, lo sabía. Los payasos están siendo infelices, como tiene que ser. Al tío este le ha lanzado psicológicamente porque está sin colorear. Pero en la sala de cromatismo yo creo que la tenemos de adorno, como siempre, tío. No va nadie. Investigación completa. Ya era mes. Vamos a pincharle a la gente. Esta vez. Preferiría que hubiera sido una sala más grande. No te voy a mentir. ¿Queréis la sala de inyecciones más grande que hayáis visto jamás? Porque es que si no el hueco este queda muy feo. Puedo poner refrescos ahí, pero aún así queda muy feo. Pero los refrescos son los refrescos. Y no vamos a hacer una sala del tamaño más del mínimo exigible. Evidentemente. No sé si le puse radiadores a las salas de fluidos. Ahora que lo pienso. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Este va a ser el hueco de los refrescos, me parece a mí. Pon otro mini baño. Nunca. Voy a poner mini baños por todos lados. Van a ser pequeños pero múltiples. Que la verdad es que no es mala idea, pero nunca. ¿U otro mamut? ¿También podemos poner un mamut? O a lo mejor un rincón misterioso lleno de fotos de Jasmine Odyssey. Esa es la otra opción. Pero bueno, así estamos bien. Otra ventana más para que veamos cómo le sacan sangre a la peña. Ponle dos. Total, las regalan. Antes de nada, radiadores. Ah, sí que los puse, gracias a Dios. Ahora lo realmente importante. Que aquí no tenéis bebidas y eso no puede ser. Aperitivos y bebidas. Y enfrente la guays. Aperitivos salados y bebidas energéticas. ¿Por qué no? Y el resto, bancos. Muchos bancos. Y aquí en medio a lo mejor pongo un mamut. Para que vigile. Por lo menos. Agh, no centrado. Mejor. Y alguna planteja. Detesto que las plantas estén tan lejas de tan lejos. Tú no estás centrado. Me querías engañar. No me gusta que las plantas estén tan lejos. De las. De las papeleras. Porque al fin y al cabo te vas a poner a poner papeleras y plantas generalmente a la vez. ¿Quiereis una planta aquí en medio? ¿Quién se ha cagado en medio de la otra vez? Santa madre de Dios. Aquí en medio tendré que poner una fila de bancos. Pero mientras tanto. Tomar plantas. Y un mamut. Así sí. Centrado a la primera. Perfecto. Podría haber puesto mini baños. Pero si no hay refrescos. Además el baño lo tenemos aquí. Con esto hay suficiente para todo este ala. Cabeza de cangrejo. Ah, esos son los que listaban los estés. Una extraña especie de crustáceo o parásito se ha apoderado de la cabeza del afectado. Por fortuna existe un tratamiento que pueda arrancar esta criatura de la cabeza de esa víctima. En la clínica deluxe la van a reutilizar para arrancar cabezas. O los bichos estos que se me olvida el nombre. Pero sí. Por lo menos, mira, reutilizan el material. Hablando de material, ¿está mejorado? Sí. Esto no sé si lo podemos mejorar aún. Esto no está mejorado. Mejorar a los payasos. Odio al tío que me dice que hay gente con espacios de formación vacíos y paro que lo utilizan. Si es que no tenemos doctores suficientes. Ay Dios, investigaciones. Vamos a mejorar la cromoterapia mientras podamos. ¡Uh, rayos X! Esto es más análisis. No hay nada que podamos curar con rayos X que yo sepa. A lo mejor sí le subimos mucho la potencia. Pero en principio... Más cromoterapia. Mejorémosla. A lo mejor le podemos dar superpoderes a la gente a base de rayos X, pero... Por lo demás no creo. Ego inflado. Maravilloso. Acumulación de pensamientos narcisistas. De no ser tratada, partes de lego podrían sobresalir. Esto lo hemos visto ya en esta descripción. Psiquiatría. Oh, estáis pintando a alguien. Gracias a Dios. Hospital de dos estrellas. Pensaba que era la primera estrella nada más. Eh, mejorado el diagnóstico. Y librería con enciclopedias dos. Que... Ok. Pero... Un poco superficial. Y para hacer tres estrellas, que esto ya a lo mejor es pedir mucho, formar a 20 miembros del personal a partir de ahora. Investigar más chorradas y curar a 100 pacientes. Oh no, índice de curación del 60%, eso va a ser más complicado. Pero... Nos gusta matar a la gente. No es que nos guste, pero es que no podemos evitarlo. Aunque un poco sí que nos gusta. Vale, vamos a formar a 20 mamarrachos. ¿De qué queréis y de qué queréis formaros? ¿Sabes qué? Vamos a hacer que los farmacéuticos dejen de matar a tanta gente porque ya está feo. No hacemos nada más que matar en farmacia a todo perro quisqui. Ay, creo que iba a haber hecho las salas de formación un poco más grandes, pero al final hueco no se me ha quedado mal, así que lo dejo así. Con seis alumnos por cada vez tampoco pasa nada. Otro curso de formación que podría ser interesante podría ser... Cazafantasmas, la verdad. Pero se me van a quedar las plantas sin regar. Pero un par de cazafantasmas más no viene mal porque seguimos matando a la gente. Y luego hacemos otra racha de... De clases y conseguimos las 20 personas desformadas, yo creo. Bueno, por ahora, para suplir la falta de personal, contratemos a unos pocos a un par de cada vez que te matas. Y algún auxiliar, si tuviera cazafantasmas ya no estaría... Perdón, Bedel. Si tuviera cazafantasmas ya no estaría mal. Vale, pues ya está. Arreglado. ¿Tú qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Curar pacientes. Vamos a curar pacientes. Tú no te voy a ascender. O formación. Ya estamos formando gente. A ver si yo enfermero. Luego veré a ver qué le viene miedo a los médicos. Seguramente diagnóstico. Manita gente que pide dinero. Los pacientes curados esta vez sí que no creo que sea difícil hacerlo. Lo difícil va a ser encontrar a los puñeteros cejones. Desatascacazos. No ha venido ningún desatascacazos a este hospital. Parar la negligencia nunca. La negligencia es buena. Man, tenías el váter al lado. Y cómo demonios has podido vomitar. A lo mejor eso es mea o no vomitado. Con la cabeza de bombilla. Y por qué te has sentado tan lejos. Seguro que no tendrías que estar en el psiquiátrico. Porque vamos, eres un psicópata seguro. Pasmo mental. Bla bla bla. Exposición a información nueva. A veces desestabilizante. Los pacientes infectados tienen la mirada ausente. Y su vocabulario puede ser reducida a palabras de tío. Flipante, o sea, alucino. Increíble pero cierto. Psiquiatría. Están locos si lo sabía yo. Vale, las clases están en marcha. Viene más gente a analizar los fluidos de la que me gustaría. Y hablando de fluidos, aquí no hay ningún baño. Pero, je. Que se aguante. No les han impedido mearse al lado del baño macho aquí. Claro que como es tan pequeño no cabe ni Dios. Pero aún así. Podría empezar a duplicar estas alas. Seguramente esta ala me la podría dejar completa. Hasta que llegue algún tonto que quiera hacer desatascacazos. Y la hayamos liado. Porque no tengo sitio. Y cuando eso ocurra me cagaré en su abuela. Aunque a lo mejor voy a poder quitar esta sala. Y poner otra de... Porque no viene mucha gente a que le desenrosquen la cabeza, la verdad. La voy a construir por si las moscas. Espera, antes de nada. No se me está olvidando nada, ¿no? O sea, tenemos que construir a todas las alas que hay que construir. Los cazos solamente es de 3x3, ¿verdad? Amigo. Los cazos son de 4x4, pues que le den a los payasos. Menos mal que no he duplicado. ¿Esto está derecho o así está derecho? Digamos que así está el derecho, pero puede que no. Un radiador. Una plantuja. Y muchas ventanas para que se vean los crímenes contra la humanidad que cometemos aquí. Y entonces duplicamos a partir de aquí. Y todo ha salido a pedir de Milhouse. Todo queda centradito. Y espero que no vengan muchos payasos porque se los mando a su casa. Por si acaso construyo las cosas y esta zona se me queda ya lista. No me enamora que haya distintos anchos de pasillo, pero bueno. ¿Cuánta gente quiere que le asciendan? Ande y veste a la porra. Eh, sí, ven. Manda a una periodista. ¡Payasos! ¿Cuántos payasos? ¿Siete payasos? Y estamos mejorando la máquina. ¿Hay gente en la cola? Hay dos payasos en la cola antes de la emergencia. ¡Me cago en los payasos! ¿Ni siquiera tengo ningún espacio para poner una clínica de payasos de emergencia? Esto es la mayor tontería del mundo. No queda espacio ni para pasillos. De hecho no me dejan, está demasiado cerca. ¡Lástima! Ojalá pudiera poner una sala de payasos. O sea, técnicamente podría comprar esta nueva sala. Pero no lo voy a hacer. Podría permitírmelo perfectamente. ¿Pero qué pongo luego aquí? ¿Traemos a los payasos? Son payasos, a nadie le gustan los payasos. Además habrá que mejorar la máquina. Vamos a poner una sala de payasos que luego lo más probable es que la elimine. Tal cual, porque es que está aquí ocupando espacio para nada. Ah, hemos curado pacientes, eso es bueno. ¡Que vengan los payasos! ¡Ya vienen los payasos! A tu casa. No, 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 no te lo vamos a atender. Creo que es demasiado tarde, ya no lo puedo enviar a su casa, mierda. Lo iba a haber enviado a su casa para que dejara sitio a la emergencia. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá, de cabeza y sin paracaídas a la emergencia sanitaria. ¡Qué feo es este hueco! Pero bueno. Y ahora me plantearé cómo poner aquí bancos aquí en medio. Pero es la típica estructura. A lo mejor tres bancos, flores y papeleras para que la gente no ensucie demasiado. Y lo típico. Espero que la emergencia no quiera ir al baño porque no tenemos de eso. Hablando de emergencia. ¿Estos son la emergencia? Bip, 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 bip. Sí, vale, perfecto, bien. Tenemos otra sala de payasos sin ningún doctor en ella. Pero bueno, están viniendo algunos. A lo mejor no hace falta que Nikko hubiera construido. Una cosa que podría hacer... Esto es muy cerdo. Pero... El tratamiento de payasos... De repente se ha vuelto más caro. Es una emergencia. No van a rechazar el tratamiento, ¿verdad? ¿Pueden rechazar el tratamiento si es una emergencia? ¿Qué buena pregunta? Pagarme más. Ay Dios, necesito más vedeles. Regarme las plantas, por favor. Bienvenidos a los Estados Unidos. Aumenta la demanda. Habrá que ponerse el mercado. Dice que tienen que subir los precios. Habrá que poner al día nuestros precios. ¿Por qué no ha venido nadie a regar aquí? Están todas muertas las plantas. ¿Quién ha sido? Tony Wood. ¿Quién es Tony Wood? Dice que le pagamos poco y se quiere ir. ¿Por qué me has mandado a esta sala? Tú no eres. Tú eres... ¿Tú quién eres? Ah, una periodista. No veas cómo despedimos a nuestro personal. ¿Eres tú Tony Wood? ¿Que estás quitando mierda del no? Te encontraré, aunque sea el último que haga. Que no te gusta desatascar váteres, ¿eh? ¿Eso es lo que te pasa? No te preocupes. Que yo te hago una revisión salarial. A tu casa. Ah, mierda. No quedan cazafantasmas. Da igual. Tú vas a desatascar los váteres en su lugar. Es el médico. No, no, no. Era un vedel. Ponía vedel. Que lo he visto. Hablando de médicos. Oh, Dios mío. ¿Por qué hay ocho personas aquí en la cola? Por amor de Dios. ¿Es diagnóstico general? ¿Pero qué? ¿Qué no voy a construir más diagnósticos generales? Y los aqueos saquen sangre. Vale, no. Hay 10 personas en la cola. Vale, pues tengo una idea. Iros todos a la mierda. Un poquito. ¿Puede que vaya a tener que cambiar la zona de personal? ¿Aquí arriba? ¿Y poner esta zona como diagnóstico 2.0? ¿Y poner masadas de diagnóstico general? ¿Y sacar sangre y pinchazos y esas cosas? Aunque los pinchazos es tratamiento. Realmente no es. ¿Qué hacen los payasos sentados aquí? No he puesto bancos. Da igual. Es una sala temporal. Una persona quería ir al baño delante de 146 días. Un nuevo récord. Vale que los baños son minúsculos, pero a verlos haylos. Y muchos. Bueno, tres. Pero que no te quejes. Podría poner unos baños aquí en el sitio este tal vez. Pero es que son tan minúsculos. Estos baños son lo peor. Pero es que aún así me falta sitio para los diagnósticos generales y las cosas. Y nadie me riega las plantas. Y a lo mejor algún enfermero más. Oye, ¿las máquinas están mejoradas? Me podían mejorar el diagnóstico fácil, pero como los estoy mejorando. Por eso hay tanta cola tal vez. Porque la gente no está siendo atendida porque las estamos mejorando. A lo mejor una vez que pase eso se desatasca. Pero viendo esto de aquí. ¿Cómo se ha muerto alguien porque le saquen la sangre? ¿Cuánta sangre le habéis sacado? Esto se va a la porra. Pero a pasos agigantados. Y la gente sigue sin dar clase. Vale. Vamos a dar una clase. Una clase de... ¿De qué vamos a dar la clase hoy? Diagnóstico, aparentemente nos hace falta. Y no tenemos nadie que sepa diagnóstico. Vale. Gente con pocas ventajas que por lo menos aprendan algo. ¡Hala! Y vamos a dar otra clase de... Resistencia. Y lo va a dar este Bedell. Y lo va a aprender... Quien sea. Gente con pocas ventajas a ser posible. ¡Ale! ¡Eh! ¡Hemos matado a un payaso! Más tenían que haber sido. Claro que esta es la máquina que no está mejorada. Mejorarla. Y esto a lo mejor habría que irlo reparando también, ¿eh? Y aún no ha venido a nadie que le quitemos un cazo de la cabeza. Es porque esta máquina no está bien centrada a que sí. Ya lo sabía yo, pero es que entonces no puedo poner la papelera. Voy a mejorarla, pero va a ser la mejora más inútil del mundo, yo creo. No había ni Dios. Hablando de mejoras, no hay nada más que mejorar, ¿verdad? Creo que está... ¡Ajá! Ahora sí no hay nada más que mejorar. Vale, vamos a poner aquí bancos que me están dando cosas que la gente se mea al lado del baño. Y si... Tú te estás meando. Tú tienes pinta de que estás meando. ¡Míralo cómo se está meando! ¡Y tiene el baño aquí! Es unisex, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué? Hemos hecho buenísima publicidad, no sé de qué. Me parece perfectísimo. ¿Sabes qué? Vamos a relajarnos poniendo bancos. Paso de todo. Ignora los problemas. Voy a quitar todo esto de aquí. Me da igual que paséis frío. Empecemos de cero. Bancos. Es la única solución a los problemas. Más bancos. Vamos a poner un contenedor. Vamos a alinearlo aquí, más o menos. Eso es el centro. Ni de Blas. Y una plantica. Y a partir de ahí, tres bancos. Dejamos un hueco para que se puedan mover. Tres bancos, etc. ¿Dónde están mis bancos? ¿Esto es el centro? Sí. Ya está. No, todo va bien. No hay problemas en el mundo. Solo bancos. Y contenedores. Y darle al botón incorrecto. ¡Ay, Dios! ¡Calefacción! ¿Dónde está la planta? Estúpida gente con frío. Esta zona va a ser un poco demasiado fría. Y a lo mejor demasiado caliente, pero me da igual. Que pasen calor. ¡Ay, Dios! Aquí pasan frío también. Nunca les puse su radiador. Aquí pasan un poco de frío. Y aquí pasan frío definitivamente. Pero que le den, salvo que lo quieran aquí en medio. ¡Hala! Para que no os quejéis. El culo de elefante, sin lugar a dudas, va a tener que tener un radiador. Eso ya estaba en mis planes. Este radiador posiblemente no se quede aquí. Porque cuando hay dos radiadores muy juntos, genera una zona de extra de calor. Y eso tampoco es bueno. ¿Queréis una recreativa? Plantas. Vamos a dejar aquí un huequecito. Aunque la verdad es que el hueco... El hueco debería ser el pasillo. Por lo tanto... No van a ser tres bancos. Van a ser cuatro. Y así queda un poco más de espacio entre radiador y radiador también. Ya está. Lo tengo todo planeado. Lo primero es ahogarme. ¡Ah! Y lo segundo, poner más bancos. Y ya está. Todo está bien en el mundo. Hay bancos. Es lo único que hacía falta. Pégalo bien. Que se muera ahí la planta. Me da el calorazo. Más o menos por aquí. Esta zona va a ser el infierno. Pero que pasen calor. Me da igual todo. Y te digo más. Una fuente de lava. Ok. Sí que da calor la fuente. Y una fuente de frío al lado para compensar. Se queda igual. Que como estaba. Para que no se quejen de frío nunca más. Ay, mierda. El elefante va a estar demasiado cerca. Lo puedo echar un poquito más para atrás. No pasa nada. Al fin y al cabo lo que queremos es que vigile todo en la sala. Que esté una punta interrumpiendo el tráfico con la puerta. Me da igual. Bancos, bancos, bancos. ¿Por qué están tan lejos? Por favor. Bancos, papeleras y plantas tendrían que estar ahí todo junto. Que sabes que los vas a poner ahí. Son cosas importantes. En la sala de inyecciones falta extintor. Eso será un riesgo que estoy dispuesto a correr. Pero bueno. Poner el extintor y el radiador al lado también es una medida de seguridad buena. Vamos a... Moverte un poco para atrás me temo. Tal vez ahí. Y ya se queda esta sala con cositios para que no me dejen la mierda en medio. Y el radiador este es muy posible que ni siquiera lo ponga porque este radiador debería dar calor a esa zona. El elefante se encarga. ¿Cómo va el calor si lo dejo así? Eh. No. El elefante necesita más calor. Tenemos que calentar a nuestro elefante. Que genera una zona de calor, pero es el elefante. Es el... El atractivo sexual del elefante que no se puede aguantar. Que me calienta de forma natural la sala. Y esta zona es fría. Pero como ya digo, enfermería y pasar frío es sinónimo. Mi elefante también está calentito. Todos están bien, menos aquí que se hielan. Jo, como lo hago. Esta zona de poner un radiador en medio queda súper feo, pero... Es lo que voy a hacer. Lo detesto. Tiene que haber algo... No hay ninguna especie de suelo irradiante o algo de eso. Porque sería bastante mejor. Pero bueno. De todas formas, luego creo que había otros hospitales que hacía más frío todavía o algo así. Y sí que era muy importante poner radiador. Esto es un poco más tutorial que otra cosa. Vale. Vamos a no mirar cómo hacía tanta gente. Quería extraerse fluidos aparentemente sin que lo supiéramos. Y pasemos a mirar nuestros elefantes y pasemos a otra cosa. Hemos matado un payaso. Hay otro payaso esperando morir. Venga, daros prisa. Estamos reparando la máquina. Pregunta. ¿Cómo puedo hacer que tú te vayas a otra clínica? Creo que había alguna forma de hacer que un paciente se fuera a otra clínica de payasos porque no va a terminar a tiempo esto de repararse nunca jamás. No era esto lo que quería, pero... No puedo coger a los pacientes. Puedo coger a los médicos. Hola, ¿puedes ir a otra sala? Tenemos otra sala. ¿Puedo cerrar la sala para que no acepte pacientes de alguna manera? ¡Hey! A lo mejor puedo hacer esto. ¿Lo he hecho? ¿Eso sirve? ¿Eso funciona? Parece que sí, pero ¿por qué sigues aquí? Ahora se ha dado cuenta. Menos mal. Ah, no, se acabó el tiempo. Pero bueno, me pagan. Que eso es lo que me vale. Tenemos un payaso por aquí perdido, pero por lo demás todo bien. ¿Alguna gente quiere cobrar más? Me la pela. Ah, por cierto. Antes de que me se olvide. Los payasos pueden volver a pagar un precio razonable. Míralo. Este tío ha tirado... Sigue un poco confuso de hacia dónde tiene que ir. Pero por lo menos ha tirado la basura al contenedor, que ya es algo. Curar la paciente... 40 pacientes es mucho, pides. Si fuera a matar... Pero curar 40 pacientes, ¿eso es posible siquiera? ¿Por qué la gente quiere pasar tanto diagnóstico? E ir al váter. Venir a un meados de casa. Por lo menos las consultas tienen una cantidad razonable de gente a la cola. Pero... Lo del sacar sangre es ridículo. Vale que más tratamiento es más dinero, pero por favor... O más análisis en este caso. ¿Una cosa razonable? Ascendidos todos en general, ¿qué hago? Ya digo, mi idea es mover... La zona del personal ahí arriba, a tomar por saco de lejos. Ah, por cierto, ¿por qué he mejorado...? Alguien me explica por qué he mejorado esto. Si tenía pensado... Esta sala mandarla a la porra. Y te digo más... Fuera. ¿Cómo me deshago de ella? ¡Hala! Vendido. Pasando de los payasos. Ah, me jode tener que mover cosas, pero vamos a hacerlo. ¿Dónde están las puertas aquí situadas? Tenemos que ponerlo en modo espejo. Ok. No puedo hacerlo, están dando clase todavía. Cuando terminen la clase, lo haré. Oye, ¿tú te has pedido que te ascienda mientras estás dando clase? Me cago en tú. Por lo menos haber trabajado algo antes de pedir ascensos. La madre que les parió. 14, 11... No tiene ni pies ni cabeza. Terminar de dar clase que os pueda echar, por favor. A partir de cierto punto se vuelve estresante este juego. Yo quería hacer mis cosicas, mis hospitales. Nada más que mensajes. ¿Habéis terminado? Fuera de aquí. Vámonos de mudanza al culo del mundo. Lo más lejos posible, pero mira las fotos de Jasmine Odyssey, qué bien. Una flotando encima de la ventana, inclusive. Que son las que molan. Ah, ¿cómo estoy colocando yo esto? Esto estaba enfrentado. Por lo tanto, en este hueco. Ahora me cuadra. Vale. 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 Perfecto. Cada vez que se tengan que ir ahí, van a tardar nada más que en llegar un montón. Y la investigación también, aunque tampoco estorba mucho. Porque vamos a ver, ¿qué voy a necesitar? Dos salas más de sacar sangre. Las podemos poner aquí. Lo cual voy a tener que cambiar un poco este pasillo. Dos salas más de diagnóstico. Aunque yo no tengo por qué tanta gente quiere sacarse sangre, por favor. Técnicamente esto lo podemos dejar aquí. No estorba mucho, pero al fin y al cabo... No. Prefiero que esté cerca de la sala de descanso. Así descansan rápido y vuelven a hacer sus movidas. Fuera. ¿Serán vampiros? Puede que sean vampiros. Eh, a lo mejor puedo poner esto aquí en este hueco. Y me queda un hueco aquí hermoso para poner una sala así grande también. Estoy ganando espacio, seguramente. No, pero... Ni siquiera se alinea bien. Cancela el plan. Sí que se alinea bien, porque parece que esta sala es más pequeña que estas dos. Entonces sí, si se alinea bien, es que estaba predestinado. Así está mejor. Y luego aquí pondré algo o no sé qué. Ya veremos. Bien. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Tengo la solución a todos nuestros problemas. Ha llegado el momento. Vamos a sacar estas salas de aquí. No me gustan los huecos de 3x3. Lo he dicho, o de estos huecos 4x4 que hay aquí en estas salas. Aquí me caben dos salas de diagnóstico. A ver cómo me planteo yo esto. Dos salas de diagnóstico. Dos salas de diagnóstico con una sala más seguramente me sirva. Necesitaré dos salas de estas. Que voy a duplicar ya. ¿Es posible vender esto? Vale, perfecto. Necesitaré más médicos, por supuesto. Estos huecos. ¿Cuánto espacio es? 3x6, ¿verdad? Eso plantea un problema. Porque no puedo poner dos salas de 3x3 porque por donde entran. Es una posición bastante incómoda. Puedo poner otros batteries. Pero es que esto... Es que la cosa es... La cosa es... Que vamos a mejorar estos batteries. Por fin. Hacer unos batteries decentes. Podría haber añadido los objetos ya que estaba, pero... Vamos a añadirlos porque ya iban haciendo falta. La gente se me estaba meando encima. Más de una vez. Tengo que darle objetos aquí. ¡Hala! ¡Hincharos! Oye, míralo. Viven... En el exceso. Esto no puede ser. Estos baños son demasiado grandes. Os estoy mal acostumbrando. Pero a ver si por lo menos aprenden a nomearse encima. Un secamanos tampoco pasaba nada si pusiéramos. ¿Por qué he puesto un extintor aquí? Lo voy a dejar, pero... No debería. ¡Hala! Oye. Como los ricos igual. Esto es demasiado grande. Con dos baños tenéis que os matáis. Y que pasen calor solo algunos. La planta ya va a ser mucho. Oh, Dios mío. Esta planta está moribunda. Perdía. Baños número uno completados. Baños número dos. Increíble. ¡Ah! Oh, Dios mío. Aquí les puse una planta, pero solamente les puse secamanos y no lavamanos. ¡Uf! ¡Eh! ¿Qué más da? Eh, lo estoy poniendo mal. Aquí pegado. Y el secamanos aquí. ¡Perfecto! Y la planta se puede quedar. Estorbando muchísimo el paso. Pero no les puse extintor. Eso lo pienso solucionar. ¡Ajá! Creo que ya no puede pasar nadie por aquí. Y ya está. Os podréis quejar. Oye, mira qué baños oye. Y mira qué oportunidad para poner más bancos. Y te digo más. Para que me eis con gusto. Comida y bebida. ¡Ale! Bien. Lo cual me sigue dejando este hueco que es lo peor. Porque podrían ser otros baños, pero ahí los baños están literalmente al lado. Aún así la gente no se da cuenta de esas cosas. Esas pequeñas y sutiles cosas como no mearse fuera cuando estás sentado esperando. Lástima es que podrían ser dos consultas, pero no. Podría ser una consulta. Y un hueco misterioso en el que no hay nada. No me gusta a mí esto, pero bueno. Que se hinchen a ir al baño esta vez. También podría hacer una extraña sala alargada. ¡Aj! Centrado. Así, si quieren librarse de sus fluidos, no tienen por qué ir solamente a estas salas. También pueden ir al baño. Eh. No me cabe. Vamos a poner las cosas un poquito más centradas, porque si no queda raro. Y un secamanos para todos. Y no me pidáis más que no hay dinero. Y un extintor, porque sí, que no hace falta, pero lo pongo. Ah, porque quiero poner una planta, que si no. Y un radiador, y no más. Muchos baños me parece a mí esto, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y este hueco. Va a ser para las máquinas de bebidas. Ala, arreglado. Y un banco. Medio tenemos esta parte. Oh, aquí pueden venir más bebidas. Tema plantas y esas cosas. Podemos poner una papelera por aquí. Podemos poner una planta por acá. Y la gente va a pasar frío. Porque los radiadores, nada más que están hechos para fastidiarme a mí. Y no tener nunca el sitio para ponerlos. Ech, aquí los he puesto incluso en todo el medio. Pues otro más. Que pasen un poco de frío, no pasa nada, ¿no? Es razonablemente caliente. Con eso vais que os matáis. Creo que luego había alguna forma de desbloquear algún otro tipo de radiadores. Puede ser, a lo mejor lo soñé. Que no sean tan feos de poner ahí en medio. Que se puedan poner mejor en otros sitios. No lo sé. Los que tenemos ahora la verdad es que no. Uno de hombres y otro de mujeres. Estos dos son uno de hombres y otro de mujeres. Pero este es unisex. O sea, que da igual. Y más enfermeros. Que hemos puesto salas de fluidos a casco, porro. Y un médico más. Porque, ¿por qué no? Este es el botón equivocado. Y más mensajes que no voy a leer. O sea, que sí. Que no. Que... ¿Qué proyecto? ¿Qué he hecho? Si no he cazado ni un solo cejón. Que no he hecho nada. Que me dejes tranquilo con mis cosas. Que yo quería volver al hospital. Aquí no hay tampoco una triste calefacción. Y a lo mejor unos baños aquí podrían caber. Pero ¿y mis refrescos? Es que nadie piensa ya en los refrescos. Y aquí también tengo un hueco exagerado. Pero esto es para el personal. Así que me da igual. Podría mover la sala de personal aquí. Y hacerla más grande. Porque ya tengo bastante más personal. Pero son universitarios. Que se aguanten. No están acostumbrados en vivir afinados. Ahí todos juntos. Reduce los precios para mejorar la reputación. Pero si los bajé. ¿Verdad? Bajé a los payasos. Los payasos están bajados. Señor mío. Pero Dios mío. ¿Por qué tenemos mala reputación de precios si cobramos la media? Se me estáis subiendo a la parra. Voy a pagar el préstamo. Porque ahora tenemos algo de pelas. Que se me ha olvidado pagarlo. Pero ¿por qué tenemos mala reputación? Por amor de Dios. Si hasta os he puesto baños. ¿Qué más queréis? No he enseñado a 20 miembros del personal. Necesito literalmente mejorar a uno más. Algo que sea útil para todo el mundo. No. Tratamiento. He pensado que a lo mejor que la gente no se muera es bueno. ¿Quién no tiene ninguna ventaja? Los que no tengan ninguna ventaja adentro. ¡Tú te has colado! ¡Quieta! Pero es que esto no me responde a veces. Ahora. ¡Hala! Tirar. Y más o menos tenemos una especie de cosa que se podría definir como hospital en algunos círculos. Estarían equivocados. Pero. ¿Por qué tanta gente quiere sacarse la sangre? Este es supuestamente el hospital universitario de enseñar a los profesores. Y el hospital de hace frío por radiadores. Nadie me ha hablado de que vinieran los vampiros a chuparme la sangre constantemente. ¿Podemos mejorar cosas? Mejora. Total. ¿Qué más da? Nadie viene aquí. Porque está la papelera en medio de la habitación. A ver. Quiero dejar de oír quejas que sois todos muy lloricas. Tomar por culo. ¿Esto tenía que confirmarlo o ya está confirmado? Ser felices. ¡Hostias! Y si el dinero no da la felicidad, que venga Dios y lo vea Dios. Vamos a curar a 40 pacientes cuando yo te diga. Bueno, están todos demasiado ocupados sacándose sangre para que les intentemos curar. Contrata más gente. Tenemos bastante gente ya. Creo que no hay muchos huecos. Solo tenemos 4 psicólogos contados. Seguramente siempre falte alguien. Pero la crisis de los psicólogos ya se pasó. Gracias a Dios. Parece que... Parece que ahora mismo hay una cantidad más razonable de gente loca. O a lo mejor están todos negando ser lo que evidentemente son. Absolutos psicópatas. Que nada más que quieren venir aquí a chupar sangre de la máquina a ver lo que pueden sacar. Hemos investigado una mejora. Me parece maravilloso, pero mi investigación ya no está aquí. Está en cuenca. Vas a mejorar el análisis de fluidos, que a todo el mundo le gusta lamer. Por supuesto. Y tanta inyección, tanta inyección. No he visto a nadie venir aquí a sacarse sangre del que mandamos a la gente a su casa. Hay dos personas esperando, se supone. En el vacunator. Que no está traducido, aparentemente. A ver, enfermero. Quiero ver cómo saca sangre a la gente. ¿No se han dado cuenta que donde se saca la sangre es aquí? Están todos los vampiros en el otro ala. Ah, más vedeles. Vedeles sí que podría ser. Sobre todo cazafantasmas. No, por nada. Uh, me gusta tu bigote. No sabe silbar. Contratado. Contratadísimo, vamos. Hemos curado al 60% justo de la gente. Esto puede cambiar en cualquier momento y cagarla. Solamente hemos curado a 12 pacientes. Y me pedía el otro que curara a 40. ¿Dónde va? Y puntos de investigación, estamos en ello. Esto ya literalmente es dejar que corra el reloj. No tenemos que hacer mucho más en este hospital, la verdad. Tanta presión hasta que de repente ya no hay nada que hacer. ¡Hospital del año! ¡Somos los más mejores! ¿Quién ha votado a nuestro favor? ¿A quién le hemos amañado? Favorito de los pacientes, pero si no tenían baños hasta hace un momento casi. Y se nos acaba de morir un tío aquí. ¿Te has muerto pasando consulta? ¿O es que te ha dicho? Has entrado, te quedan 5 segundos para vivir. Y justo se murió por ello. Y me ha bajado la media. Despedido. ¡Eh! ¡No pides nada! Mira, me gusta la gente que sabe a lo que viene. No pide dinero prácticamente. Pues toma, no dinero prácticamente. Ah, eso es porque les he subido a toso el sueldo. ¡Ej! Una de estas... locuras transitorias. Que en este hospital no me extraña. Están todos locos. ¡Uh! Posiblemente va a ser la hora de comprar más camas, por fin. Que ya era hora. Aquí, pegaos a los enfermeros. ¡Hala! Tres camas. Está bien. Y puede que una planta para que no rieguen nunca mis bedeles. Perfecto. ¡Hala! Arreando que es gerundio. La gente no quiere más dinero. Eso es bueno. Hostia, pero es que son difíciles de contentar, ¿eh? De todas maneras. Prefiero pagarte lo mínimo. Gracias. Le ha pinchado el culo. Había dejado de prestar atención. Estaría mirando las finanzas. O yo qué sé. Hemos formado gente. Hemos formado gente. Eso siempre es bueno. Hemos cumplido otro punto. Pero ahora ya sí que solamente queda ver cómo pasa el tiempo. A lo mejor podríamos formar algún otro investigador por una tercera o cuarta mesa de investigación. ¿Qué clase de máquina es esta? ¿Qué le estáis tocando? Hemos desatascado 100 retretes. Buen trabajo. Pero ese tío, como si dejas de... Si no hace falta que te vayas para abajo. Dentro de 20 segundos tendrás otra recomendación. Súper interesante contarme, seguro. Pero ahora parece que las cosas corren más o menos bien. Excepto por este váter. Pero bueno. No miramos ese váter. Es lo que hay. No necesito dos alas de colorización, pero ni de coña. Ya que estamos... A lo mejor puede haber mejorado la otra primero. Que no la estaba usando nadie, pero me da igual. Las cosas están razonablemente mejoradas. Y aún así seguimos matando. ¿Le has matado a la gente? Esto no es sacar sangre. Es vacunar. ¡Ajá! Eso lo explica todo. ¿Le has puesto un chip defectuoso del 5G? ¿A que sí? Estas son nuestras tramas de las vacunas. ¿Bill Gates te ha pagado para que lo mates? ¿Cura seis pacientes con cara dura? Sí, ¿por qué no? Un momento. ¿Dónde tienen que venir? A la sala de inyecciones, ¿eh? Mierda. Esto a los negacionistas le estamos nada más que dando munición. Eh, por lo menos no he dejado fantasmas. No tenía alma. También lo sospechaba. Que me rieguen las plantas. Que me da cosa ver las marchitas siempre. Otro que no hemos curado. Santa madre de Dios. Esto no pinta bien. Se empieza por aquí y acaban descubriendo que efectivamente la tierra es plana. Estamos confirmando todas sus sospechas. Y no hay nada que decir de Australia, evidentemente. Ese ya es el desafío final. Eh, desafío 90 días sin fallecimientos. Tú estás loco. Eso no va a ocurrir jamás. A lo mejor si cerramos el hospital conseguimos que no haya 90 días sin fallecimientos. Rápido. Recordar los planes. Ponerles el chip a todos. Que no se salve ninguno. Que se muera o no, después me da igual. Pues sí que le he pinchado en el culo, es verdad. Ponerles mejor un diagnóstico fácil. ¡Vamos! Ah, claro, la sala nueva que cree. ¡Joder, tío! Me da cosa ver todas las plantas muertas. Más vedeles. Ah. Régame las plantas. Hemos matado ya uno en la inyección. Ya verás como sí. Míralo. Si es que no falla. La madre que les parió. Ah, mierda. Ese tenía hasta alma. No es lo normal. No le gusta el entorno 363 días. Que no te gusta... ¿Dónde está? Aún inyectarle a ese con el virus. ¿Ha visto la cantidad de elefantes que hay? ¿Cómo no puede gustarte el entorno? A lo mejor estabas aquí y no hay elefantes. Y por eso no te ha gustado. ¿Cómo puede ser? Vale. Dejar de matar a la gente, por favor, en las vacunas. Que queda feo. Bien. Se ha terminado la emergencia. Vamos a repararlas. Que están regular degastadas. Esto no pilla el 5G. Ahí. Ah, no. Era... Pensaba que era ascenso. Le he dado... Era... Era lo otro. No ha pasado nada. Hemos curado. Solo hemos matado a uno. Pero vamos. Que los otros 5 se van a ir recordando a ese uno que se ha muerto. Luego les hablas de porcentajes y les da igual. Pero bueno. Que si aún así merece la pena vacunarse. Que es un porcentaje bajo de gente. Ya, claro, pero... No. Oh, no, 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 no. ¿Cómo puede ser esto? Pasar. Consulta. Que estáis dejando vuestros compañeros. Que solamente hay 4, ya ves tú. Pasando consulta. ¿Cómo puede haber tantas colas otra vez? ¿Están todos estudiando? No, solo puse estudiar a... Oh, no. Sí he puesto estudiado a unos pocos. Eh, no. Pero han terminado ya las clases. Estos son excusas. Estarán en el bar seguro. Estarán aquí. Con los estúpidos puffs. Ya lo sé. Ya sé que hay espacios para formación. Pero no está el hospital como para mandarlos a la formación. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente pasando? Consulta. Iros a vuestra casa. Me da igual que no os gusten los precios. A lo mejor por bajar los precios viene más gente. Sube los precios de nuevo. Hay demasiada gente. A ver. Tonto lava. Tienes dos cambiadores libres y tienes que estar en este esperando. Madre mía la gente. Sí que con esta calidad, con esta, la gente, con los pacientes, los pavilados que son y los médicos que también lo llevamos, claro. Y luego, claro, quiero ir al baño. No sé cómo ir al baño. Vale que este baño está colapsadísimo. Lo podemos hacer más grande para afuera. Y hacer la cosa más fea, deja más vista. O a lo mejor poner los dobles baños aquí. No, aún así los baños así pequeños no funcionan. ¿Y si construimos otra consulta? ¿Y si te parto la cara? Pero que tengo ocho... Siete consultas. Aquí no cabía otra. Que tengo un huevo de consultas. Podemos reducir el tamaño de los baños de nuevo para que no se acostumbren. Pero que no hay sitio para más consultas. Que te vayas a la porra. Que no hay más consultas ya para nadie. Bastante tienen con lo que hay. Que se esperen, que se aguanten. Ya me da igual. Los pacientes están a punto de ser curados. Los cuatro mil puntos de investigación... No los veo. Vamos a tomar las cosas por nuestra mano. Investigación. Tráeme a uno. ¿Quién quiere investigar? Tú y tú. Que no tenéis nada. O sea, ¿oís los clics, no? A veces esto no contesta. Vamos a poner dos mesas. Y dos personales extra. Vamos a investigar como nunca se ha investigado. Tomaros el café. Y a otra cosa. No te vayas, que precisamente estamos contratando más gente para ti. Bueno, da igual. ¡Hala! Más vale que os turnéis para usar la maquinita de las narices. Porque sois muchos. Así está mejor. Más simétrico. Y otro pedel. Régame la planta. Y cuando termines de regarme la planta, vais a hacer cacepantasmas todos. Por si las moscas. Tienen que irse a la otra punta para descansar. Ah, los médicos. Podría... Tienes que poner otra sala de personal. ¿Dónde? ¿Dónde pongo otra sala de personal? ¿Dónde pongo otra sala de personal? Oh, por lo menos los chupasangres por fin están más o menos... Se han calmado. Pero si es que no hay hueco. Podría contratar... Ya, podría... O sea, podría abrir otra nueva sala de... Pero no quiero. Podría quitar consultas para hacer más espacio. Pero tampoco puedo. Porque hay 100.000 pacientes. Esta parte. Esta es la que menos me convence. Esto no lo tenía que haber puesto. Tenía que haber puesto dos mesas normales y a tomar por saco. Esto ocupa un huevo de espacio. Técnicamente te da... Técnicamente puedes concentrar a muchos más auxiliares. Pero aún así es demasiado grande para que merezca la pena. La recepción esta no la tenía que haber puesto. Elefante, sin embargo, sí. Y aquí... Si hubiera puesto dos mesas, podría haber puesto aquí otras dos salas. Aún podría hacerlo, pero entonces tengo demasiados auxiliares. Debería echar a unos cuantos. Lo cual... Estoy fallando para ver... La parte negativa de ese asunto. No sé qué desafío, pero vale. ¿Habéis visto algún cejón? Porque yo evidentemente no. Cuando te has muerto tú, si estaba mirando para allá. Me estoy planteando que a tomar por culo. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién me cae peor? Tú te llamas Milk. Puedes quedarte. Tu nombre es muy complicado. A tu casa. ¿Es un masón? Se puede quedar. Los masones dominan nuestra sociedad. ¡Uh! Isla Water. Buen nombre. A mierda, estupor. Tienen buen nombre todos. Vale, os podéis quedar. Pero solamente va a haber dos mesas para todos. Me da igual. ¿Dónde están? Lo primero, ¿a que sí? Ahora esto ya no está centrado y el elefante técnicamente podría poner tres mesas y aún me caben las... Ok, venga. Que no se diga. Y el elefante os vigila. Y tú dejas de atravesar la cosa esta. Y ahora me caben otras dos consultas más. La pregunta es... ¿Y si pongo solo una consulta más y una sala de descanso para que la gente de las consultas... Una mini pequeña sala de descanso para que la gente pueda venir a descansar? Lo primero es lo primero. Más consultas. No sé qué... ¡Oh, no! He vendido una máquina de refrescos. Estamos locos. Eso no se puede permitir. Pero por otra parte, mira, así no queda mal. Ah, mierda. Me equivoqué. Me faltan los aperitivos salados. Así queda simétrico. Y a lo mejor aquí hay un hueco que no sirve para nada. No me convence esta pared ahí, pero bueno. Mini sala de personal. La tentación de hacer una sala de personal ligeramente más grande está ahí, ¿eh? No te voy a decir que no está ahí porque está definitivamente ahí. Y vender este puesto. Al final solamente poner dos puestos. Que pueda venir aquí la gente a hacer el gamba otra diana. Este es el universitario. ¿Qué estoy poniendo aquí esto? Esto es para sentarse de la gente normal. Vamos a poner una tele. Ligeramente de lado. Y la zona de los puffs. Porque tienen que ser puffs. Con esto tenemos. Y a lo mejor unos cafeses. Cuando los encuentre. No hay riesgo de que nadie se lleve un pinchazo ahí. Eh, no. Esto de aquí no quiero venderlo. ¿Qué te parece? Podéis descansar. Lo que no podéis es tener ventanas. Pero lo podemos solucionar. Dos ventanas. Que no se diga. Y ya está. ¿Podrá pasar la gente? La gente no importa. Lo que importa es que por Dios. Dejen los médicos. De tener las consultas tan abarrotadas. Aquí. La verdad es que el paso es regular. Pongamos los folletos en medio. Lo he hecho un poquito. Angosto. Podemos mover toda la cosa un poco para el lado. Por favor, por favor. Déjame mover esto. Ahora se van a formar las colas aquí. Ya lo veréis. Las colas se van a formar en los recibidores estos. Seguro. Estoy 100% seguro. De que en recepción van a formarse colas ahora. Pero me da igual. Vamos para allá. En marcha. Y más bancos. Y ya que aquí me queda poco sitio para poner bancos y esas cosas. Pongamos el típico contenedor. Y planta. El típico combo de planta con contenedor. Ah, no, no está. No está centrado. Ahí. Y otro que a ver. ¿Tú de que te has muerto exactamente? De falta de periódicos. Porque se nos muere la gente porque tardan mucho en atenderles. Esa es la cosa. Y solamente he puesto una consulta más. Ideal hubiera sido poner dos consultas más. Pero es que yo creo que esto eventualmente podría funcionar. Poner que la gente esté descansado un poquillo aquí. Tenemos nuevos investigadores, me parece. Han terminado perfecto y por lo tanto tendremos más cazafantasmas que también nos hacen falta. Por lo que ya me temía. Y te digo más. Todos los cazafantasmas que se puedan. Vamos. Sigamos la lógica de Hollywood. Cuanto más cazafantasmas, mejor. En el caso de Hollywood películas, en nuestro caso vedeles. Pero más cazafantasmas hacen falta. Y todo está completado y me parece correctísimo. Lo que pasa es que hemos curado un 45% de los pacientes y somos el hospital del año. Según los premios del año pasado. ¿Cómo? Que alguien me lo explique porque yo no lo sé. ¿Dónde están mis investigadores? Porque solamente he visto a dos. Tenemos dos investigadores nuevos que están haciendo... Ah, no, 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 no. Contrataré a un mamarracho para que pase con suelta. Tú vente aquí. Definitivamente tengo que contratar a dos mamarrachos. Tenemos médicos para regalar. Me gustan tus gafas. Furia del retrete. Aquí estarás como en casa. Tenemos una nueva misión. Bla, 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 bla. Curar 20 pacientes. 20 a lo mejor es más razonable que 40. Y aún así ya veremos. Esto ayudará. Enfermería. Pero la enfermería que tenemos es grande. Con muchas camas. Incluso un par de canastas. Para jugar al baloncesto. Todo está bien. Veamos la emergencia. No han llegado aún. No puedo darle. A ver. Oye, ¿cómo íbamos de préstamos? Al final no pedí otro. Ah, no. Está devuelto bien. Pues... Esto ya todo va a ir bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿De alguna forma hemos curado algún paciente para que el porcentaje suba? No sé cuándo ha sido eso. Me falta la investigación. Y tenemos a los cuatro chupatintas, ¿no? A ver. ¿Qué está pasando aquí? Estos dos médicos de investigación sí que he puesto como opcional. ¿Por qué? Tengo cuatro mesas. ¿Qué más queréis? ¿Hace falta poner otro cacharro de estos? No me dejaban comprarlo. ¿Queréis archivadores? Yo qué sé. ¿Una papelera, tal vez? ¿Un extintor para vuestra máquina de experimentos? ¿Radiador? ¿Pasáis frío, no? ¿Tenéis radiador? ¿Un esqueleto para que os inquiete? ¿Qué pasa aquí? A ver, chupatintas. ¿Qué? No. Pases. Consulta. Tonto lava. Vale, vamos a vigilar a nuestros investigadores. El proyecto está en marcha, o sea, no es que no haya proyecto. Pueden estar cuatro personas aquí a la vez porque lo dudo. ¿A dónde vas? Explícame a dónde vas. ¿Tienes energía? ¿Tienes felicidad? Más o menos. ¿A dónde estás yendo? ¿No me pone dónde va? ¿Sólo puedo tener dos investigadores? ¿Sólo puedo tener dos investigadores? ¿No? ¿Vosotros? ¿Sólo podéis investigar? pero esto es consulta, esto es psiquiatría clínica de luz y de tascacazos no sé por qué aparecen de forma diferente pero vale investigadores, dejar de tocarme las narices solo investigar solo si eso está permitido, no hay nadie ah no, si hay uno te camuflabas con la máquina tú estás descansando vale, puedo permitirlo ah, tú estás aquí, también te camuflabas y tú vas de camino a sabedillos ¿dónde? ¿que no? solo se puede investigar os haciendo si queréis, pero solo investigar ¿tres personas? ¿coexistiendo en la misma sala? ¿es eso posible? ah mira, el presidente de uno de nuestros rivales se ha venido al hospital me parece oye, ¿cómo va la enfermería? que se me ha olvidado mirar la emergencia parece que ahora funciona madre mía si os pongo en esas salas ¿por qué quiero que estéis en esa sala? la verdad es que no me viene mal que vayan a unas salas y a otras por si hay alguna cosa que haga falta personal pero en este caso necesito esos puntos pero es que inmediatamente se iban no es normal no me parece normal ¿tú cuál es el que estaba descansando? ¿tú eres el investigador que estaba descansando? sí, vale tampoco te... pero si tienes energía que aquí no se descansa generarme esa deliciosa ciencia deliciosa y nutritiva ciencia oh dios mío ¿los psicólogos también están empezando a verse colapsados? más médicos aleatorios que tengan que viajar hasta la consulta voy a ponerlos cerca 7, 7, 8, 7 venga, venga oye menos mal que este hospital lo vamos a abandonar su suerte dentro de poco aún tenemos que condenar los baños pero es que la gente se me cagaba encima 3 de 4 pacientes siempre hay alguien que no siempre hay algún listo que dice pues yo no me curo para llevar la contraria 20 pacientes lo vamos a hacer de sobra los 4000 puntos de investigación si estos dejan de tropezarse uno con el otro a lo mejor puede pero el desafío de 3 estrellas está básicamente hecho vamos a mirar esta sala esta sala es buena está funcionando no como el resto del hospital que vamos a ignorar a partir de ya no hay problema solo ciencia solo investigación ¿queréis otra pizarra? aquí os cabe otra pizarra ¿por qué no? para que hagáis vuestras fórmulas y vuestras cosas de listo un esqueleto lo había pensado para que les vigile y no se duerman en los laureles pero el esqueleto es para las aulas solamente ¿un mamut cabe? ¿queréis una fuente de calor? objeto no valido para esta sala no me dejan poner mamús en las salas de la gente que lástima bueno tenemos un visitante que ha venido es el director de otro hospital ha venido ha vomitado y se ha ido me parece correctísimo yo haría lo mismo oye ha vomitado dos veces ¿cómo siquiera? nos está está literalmente haciéndonos sabotaje míralo qué curioso ay mierda creo que hemos investigado algo ¿hemos terminado la investigación? no me he dado cuenta perdón es que ahora tenemos muchos rayos X ya sé qué poner en el hueco rayos X que seguro que como es la novedad irá todo el mundo hacia allá hasta que luego volvamos al status quo de vamos todos a la consulta a colapsar el hospital pero mira ya ha pasado la moda de sacarse sangre y ya no viene ni nadie están las salas vacías hemos construido 27 y ahora hay 3 tíos vacunándose o sea no vacunándose sacándose sangre y antes había como 100.000 tú has vuelto a vomitar lo tuyo no es normal esto se soluciona con más vedeles ¿podemos asignarte un vedel personal? por lo menos están regando las plantas al fin no me vomitas en la planta que te pego vete a tu casa ¿puedo mandarte a tu casa? no puedo mandarte a tu casa deberías poder voy a seguirte de verdad o sea ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿esto me va a dar fama de alguna forma? ¿limpiarte los vomitados? puedes hacer eso en tu propio hospital y quítate esa boina por dios que es horrible míralos con los pufos oye mía contrata a la gente para eso ¿esto es parte del diseño de la hamburguesa? ¿os habéis meado en la sala de descanso? no quiero saberlo hemos investigado cosas ¿un servidor? ¿para qué queréis un servidor? y dispensador de medicinas 3.0 mira eso va a ser bueno para matar a más gente todavía porque da igual lo mucho que lo mejore la gente nada más que hace ¡eh! 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 que te analicen los fluidos se acabó el hospital está hecho a falta de rayos X que me gustaría investigar la verdad antes de pasar al siguiente hospital pero ¿las investigaciones que haces? pregunta que estoy tirando al aire que la verdad no espero respuesta ¿las investigaciones estas se conservaban entre distintos hospitales? ¿puede que sí? entonces sería bueno investigar esos rayos X o investigar aquí todo lo que pueda la verdad con nuestro equipo de cuatro científicos pero bueno este hospital está finiquitado por el momento luego pasaremos aunque me parece que me van a hacer completar el otro hospital ¿verdad? el otro hospital en el que hace frío todavía nos quedó mira círculos de estos en los sembrados aunque me faltan los sembrados en estos círculos ¡eh! ¡uh! la central nuclear ¡eh! míralo hay hospitales más fríos ya sabía yo eso es más frío aún aún nos queda hospital que haya que poner calefactores por aquí este suceso paranormal la verdad es que no me acuerdo de qué iba pero parece interesante y nada ya haremos más cosas eventualmente mañana seguramente haré alguna otra cosa mañana ha pasado no estoy seguro pero como ya dije iba a alternar cosas quería dejar este hospital completado gracias a Dios está hecho porque es el hospital es el típico hospital cuadrado que siempre es un fastidio además como es tan pequeñico algunas zonas cuesta poner las cosas bien pero bueno este hospital no sé ni qué esperar ya lo veremos el próximo día nada más nos vemos el próximo día nos vemos mañana pasado pero vamos a hacer alguna otra cosa tengo ganas de hacer algún otro juego así lineal algo con principio y final porque estos juegos así que son así tan abiertos que técnicamente tienen un principio y un final pero realmente no ya veré qué hago muy posiblemente tengo ganas la verdad es que llevo unos días teniendo ganas de jugar a la cuarta entrega de cierta saga de plataformas así que podría hacerlo pero será el próximo día hasta luego adiós